¿Qué pasa gente? Bienvenidos a otro vídeo de Minecraft, ya sabéis estamos en Bedrock y en esta ocasión os traigo pues cosillas gratis que hay en la tienda un pack de aspectos que no sé cuándo lo metieron la verdad supongo que se me pasó, lo estuve mirando a lo mejor porque lo pasé por encima o no sé, es que no sé cuándo metieron ese pack de aspectos, no son muchos aspectos pero están chulos porque son así como estilo nórdico, estilo vikingo, estilo medieval, están muy muy chulos y aparte me encontré dos aspectos gratis que los podemos equipar, bueno pues totalmente gratis, dentro de un pack que bueno hay que comprarlo, habría que comprarlo para tener el resto de aspectos pero esos dos están totalmente gratis para equiparse y son bastante especiales ya que son épicos, son aspectos 3D, bastante currados, muy difícil de que te metan esos aspectos gratuitos, creo que no hay nada igual en la tienda me parece súper chulo, por eso los traigo y para enseñarlos así que vamos a entrar en packs de aspectos, ya sabéis entonces suscribiros al canal, si no lo estáis, activar la campanita para estar atentos a los próximos vídeos, darle like y compartir con vuestros amigos que eso siempre ayuda de verdad, muchísimas, muchísimas gracias a los que lo hacéis que sepáis que en la descripción del vídeo tenéis enlaces a redes sociales y granjas y cosillas, vale, así que echadle un vistacín que total, es entrar a la descripción y ya veis todo, vale, es súper súper fácil y muy cómodo, así que vamos a entrar aquí, vamos a los, bueno, packs de aspectos y vamos a meter un filtro de gratis, vale, vamos hacia atrás y nos aparecen pues todos los packs de aspectos que tenemos gratuitos que esto ya lo enseñé alguna vez, vale, ya lo enseñé hace tiempo y los que iban saliendo pues más tarde pues también lo enseñé y como veis tengo en mi propiedad, pero aquí abajo hay este pack aspectos adicionales gratis que no sé cuándo los metieron, aspectos adicionales de mitología nórdica yo normalmente los packs de aspectos los descargo siempre que los enseño así que esto no lo enseñé, vale, que yo recuerde y como veis tenemos pues aspectos nórdicos, vale, que están muy chulos sobre todo este, vale, que es un estilo vikingo así con el casco este de Skyrim, vale de Elder Scrolls Skyrim, si jugasteis a ese juego es lo mejor, el mejor juego que de rol, vale está guapísimo y tiene este casquito que es muy idéntico, vale, muy característico del Skyrim y como veis, bueno, pues son aspectos nórdicos, estilo vikingo diríamos están muy muy chulos, vale, están bastante bastante curradillos y bueno, pues está aquí, así que vamos a descargarlo pues totalmente gratis así que vamos a descargar y tenemos aquí un pack de aspectillos que están bastante chulitos no lo voy a dar a equipar porque tengo mi mi aspecto que creen, vale ahora vamos a salir, vale, ya tenemos ahí vamos a salir y vamos a ir a todos los aspectos ahora sí que entramos, pero sin filtro, vale vamos a avanzar hacia abajo y llegaremos a este bugs, se llama el bichoso, se llama el pack de aspectos tiene 10 aspectos, son 4 euros, pero fijaros los dos primeros aspectos curradísimos 3D super chulos, vale, muy difíciles de encontrar estos aspectos, vale, gentucilla así de esta, de esta, de estas características, vale que estén gratis, muy difícil encontrar así este tipo de aspectos y tenemos dos, están bastante, bastante chulos este es como si fuera un mosquito, una mosca esto es una mosca, fly, claro, es que, slum, si leyeras pues ya, fly, mosca y esto es, esto ya sí, me pierdo, vale esto del inglés ya se queda corto pero bueno, y aquí tenemos bueno, pues esto es mariposa esto es como una mariquita, ¿no? y esto es una abeja y tenemos más por aquí, vale pero ya esto sea, ya tendríamos que comprar el pack pero como veis tenemos una mosca y esto, que no es inglés pero está súper, súper currado, vale son aspectos 3D muy currados que es difícil de encontrarlos gratis, vale muy difícil de encontrarlos gratis y como veis tenemos dos aspectos así que bueno, pues simplemente para traeros el tema de que tenéis el pack de aspectos gratis y estos dos, que están muy curradillos, vale si os gusta esta temática también os lo podéis comprar, vale son 4 euros uff, pensé que era menos son 4 euros pero bueno, ahí tenéis para que podáis bueno, pues equiparos de vez en cuando si os gusta cambiar de aspectos y demás bueno, pues si os gustan este tipo de aspectos pues que tengáis más variedad así que iremos trayendo cosillas que vayamos encontrando que vayan metiendo así nuevas gratis que es lo importante para los que no podamos gastarnos un poquitín de de euros o los que nos guste pues alternar con bastantes aspectos y para el bolsillo sea un poco crítico eso pero bueno así que ya sabéis gentecilla suscribiros al canal si no nos estáis activa la campanita para estar atentos al próximo vídeo es dar like y compartir con vuestros amigos que eso siempre ayuda de verdad muchísimas, muchísimas muchísimas gracias a los que lo hacéis y nos vemos en el próximo vídeo